Pensemos formas de demostrar amor a lo largo de 30 años. En un ramo de rosas por año. Y de margaritas y de jazmines. En un ramo generales, digamos. Me gusta. En ser la orma de tu zapato. Sí, pero orma va con H. Pero el amor es ciego. Buen punto. En viajes. En el próximo viaje a Roma. Invita a vos. Mitimiti. En ver al otro como un armo. ¿Un armo? Una hermosura. Me gusta. Voy yo. En una mora. Una mora. Un amor a primera vista. Cada día. Me gusta. En un armo. Armo ya lo dijiste. En un armo la valija y te sigo. ¿A donde sea? A donde sea. Me regusta. ¿Juntos? Siempre juntos.